El ser participante del taller de prótesis de mama es una oportunidad que la vida me da para poder otorgar algo de mí, algo de mí, un poquito de cariño hacia la gente que está en esta situación. ¿Qué es el objetivo de la elaboración de prótesis de mama? La situación de este tipo es fuerte y de esta manera nosotros podemos contribuir en su bienestar. Soy Irma, hoy veo la vida de diferentes maneras, disfrutar la naturaleza, disfrutar los árboles, pajaritos, muchas cosas que no nos permitíamos verlo y que ahora a cada momento hay que vivirlo con intensidad. A mí me detectaron cáncer de mama, carcinoma ductal infiltrante, fue mastectomía y ya de ahí se fue radioterapia y quimioterapia. La raza, por medio de compañeras que han venido aquí, me dijeron que estaban dando las prótesis. Agradecer que es algo que nos hace sentir más seguras, que realmente no somos un pecho, somos unas personas. Fue muy bonito esta experiencia y si hay la oportunidad que yo pueda ser voluntaria, con mucho gusto lo haría, para poder dar alegría a todas las compañeras que lo requeramos. Esta enfermedad yo la veo que es una enfermedad de actitud. Nos vamos a sentir como queremos sentirnos y seguir adelante, que esta no se acaba con el cáncer, al contrario empieza porque empieza una nueva vida para nosotros. El programa Soy Rosa Im surge en el año de 2017. Este programa tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad de vida de las mujeres. En este programa favorecen el bienestar físico, emocional y social de la mujer que ha tenido como línea de tratamiento la mastectomía de una o ambas mamas. Actualmente beneficiamos a toda aquella mujer que la requiera, independientemente de la institución de salud de donde ella sea atendida. Contribuye en su salud emocional, ya que desde el primer momento en el que ellas se la prueban, notan una gran diferencia. Ellas me platican que sienten como han recobrado su seguridad, su confianza, su autoestima. Para nosotros es muy gratificante saber que impactamos de una manera muy favorable y muy positiva en la vida de estas mujeres que para nosotros son admirables, apreciamos y valoramos muchísimo.